Tienes razón en una cosa, Crane. Suleiman está muerto. Murió junto con su hermano, en esta misma ciudad. Tú ni siquiera eres de aquí. No conoces el sufrimiento. Yo te lo mostraré, Crane. Sufrirás conmigo. Sí. Vamos. No puedo resistirte. Hazlo. No me defenderé. Mátame como mataste a Tahir. Hazlo. ¡Que te jodan, cabrón! ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno. Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo. No. Me dejes así, Crane. Demuestra que es su hombre. ¡Joder! ¿Quieres callarte de una puta vez? Las tornas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si estuviera atrapado en Harran, esta herida me habría matado. Pero ahora, tú te debates entre la vida y la muerte. Mientras el Sai espera para llevarme a la hospital. Te concedo el honor de decidir tu propio destino. Dame el disco para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir. Y te concederé una muerte indolora. Ahora, resístete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti. Contaré en este momento. ¡Sí! ¡Está bien! ¡Toma! Dos. ¿Qué te parece mi decisión, gilipollas? ¿Qué te parece mi decisión, gilipollas? ¿Qué quieres? Rai ya nos dijo que tenía los datos del científico muerto. Solo nos interesa la cura. Te ofrecemos una oportunidad. Consigue lo que falta y ven con nosotros. Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda. Pero ¿podríamos al menos hacer como que no soy idiota? Necesitáis la cura y está aquí, en la ciudad, en algún sitio. Y mientras siga aquí, no haréis ninguna mierda típica del ministerio. Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí. Para ti esto solo es un trabajo. Ya no. Ahora no. Contactaré con vosotros cuando haya decidido qué hacer. Crane, ¿puede oírme? Soy Kandem. Sí, le escucho. ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar. Y los resultados son... bueno, decir fantásticos es quedarse corto. Crane, si recupera los datos de Cere, seguro que encuentro la cura. Está bien. Lo hablaremos cuando volvamos a vernos. Os habla Ayo. Ya sabéis lo que hay que hacer. Id al refugio más cercano y esperad hasta el amanecer. Buenas noches y buena suerte.